¡Gracias por ver el video! En esta oportunidad leeré una semblanza de la escritora y poeta revolucionaria Lille Milagro de la Esperanza Ramírez Hueso Córdoba. Hablar de Lille Milagro es adentrarnos en una galaxia insondable de excepcional sensibilidad social. Nació en San Salvador el 3 de abril de 1946, hija del maestro José Ramírez Ábalos y de la filósofa licenciada Tránsito Hueso Córdoba de Ramírez, en un hogar nutriente que alimentó principios, valores, compromiso social y amor por las artes y la literatura. Después de su bachillerato de 1963, ingresó al Doctorado de Jurisprudencia en Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Su vida cambió radicalmente al conocer la realidad de su entorno y las profundas desigualdades sociales. Su formación fue socialista, social cristiana. En 1966 se integró a la juventud demócrata cristiana. Llegó a ser una de sus dirigentes y posteriormente se vería influida por la teoría marxista. Egresó de la Facultad de Derecho en 1969 y un año después tomó los destinos de la clandestinidad. Ahí conoció al poeta Roque Dalton en 1970, con quien compartieron convicciones socioculturales, literarias y se integraron en una relación amorosa. Ella fue referente de la ideología revolucionaria y de las construcciones estéticas del lenguaje. Luchó por la identidad, dignidad, libertad y derechos del hombre, la mujer, niños, niñas, adultos mayores y de aspectos ambientalistas. Por el asesinato del poeta Roque Dalton en 1975 e inconsistencias ideológicas de su partido, se separó del ejército revolucionario del pueblo y fundó con otros militantes la resistencia nacional. Una madrugada de noviembre de 1976, en el departamento de Sonsonate, recibió un rozón de bala que la dejó inconsciente. Fue llevada a la policía de aduanas, donde sufrió vejaciones de toda índole. Junto con ella, fue capturado el profesor Manuel Rivera, del Consejo Ejecutivo de la Asociación Nacional de Educadores Salvadueños, antes 21 de junio, quien posteriormente fue asesinado. A finales de diciembre de 1976, fue trasladada a las cárceles clandestinas de la extinta Guardia Nacional, donde se intensificaron las horrendas rupturas. Su captura fue desconocida por el Poder Judicial, dándola por desaparecida. Fueron tres años de vejaciones, hasta su muerte el 17 de octubre de 1979. Su familia nunca supo su paradero, ni lograron recibir sus restos mortales. En esta oportunidad, les leeré un poema de Lil Milagro Ramírez, dedicada al poeta Roquedalto. Se llama Destrozado Gilguero. Destrozado Gilguero, ¿cómo te pesa la ternura de antes? Tú venías cantando, casi ardiendo con el alma en la voz. Eso fue ayer. Cargabas la tristeza de los años, con la desenfadada ligereza con que el ciervo carga sus hasta brunas. Sacudías al viento todas tus tristezas, y abarcaban tus brazos, fuerte, dulces y morenos, la delicada cintura de la vida. Eras niño en la risa, en la mirada, y hombre en la voz y en los anhelos. Todo tenías cuando ibas con tus sueños, porque bebías de los ríos puros, porque jugabas en los montes inocentes y amabas las estrellas. Acabado tú ayer, ¿cómo te duele la ternura de antes? Los primeros sudores de muchacho, los primeros deseos, todavía caminas, pero has perdido el paso, y la sonrisa ya no es tierna, ni la vida se sienta en tus rodillas a jugar con tus besos. Muchas gracias.